¡Hey! ¿Qué onda, Michi? ¿Cómo están el día de hoy? Esperamos que estén teniendo un maravilloso día. Si tú no nos conoces, es la primera vez que nos estás viendo. Yo soy Michelle Lara. Él es mi hermoso esposo, Micho Sonor. Y juntos somos los Michi. Y como pueden ver, pues ya cambiamos de escena. Ya estamos en el Reino Unido. Y pues queremos compartirles cómo fue toda esta experiencia del viaje. Y pues bueno, esperemos que disfruten el video. Que les guste mucho. Y pues sin nada más que decir... ¡Corre de la intro! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque vamos a extrañar la salsa. Así que ya nos estamos llevando nuestras salsas para Londres. Mijis, quedamos desausteados, no sé cómo se diga, exhaustos. Oigan, Michis, como dato curioso, yo trabajé hace muchos, muchos años, casi uno de mis primeros trabajos aquí en estas tiendas en el aeropuerto, que se llaman Comunist Stores. Dato curioso de Michelle Lara, alias. ¿De qué edad? ¿De qué tiempo? Ese es un dato curioso mío. Sí, trabajé aquí, pero no duré mucho tiempo porque la verdad es un caos. Entonces, sí, trabajé en el aeropuerto. ¿Prefieres ir al aeropuerto para viajar, no? Obvio, no para trabajar, pues sí, obviamente. Y bueno, mis Michis chulos, ya estamos yendo a la puerta para esperar. Ya terminamos de comer y pues ahora ya nos vamos a esperar que salga, bueno, esperar el tiempo para empezar a abordar. Vamos a ir de aquí a Alemania y después de Alemania a Londres. Así que sigan viendo. ¡El túnel de la suerte! ¡Ay, cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, hasta ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Cancún, después hicimos una escala en Alemania como pudieron ver y después de Alemania llegamos por fin a nuestro destino. Después de ocho meses allá ya estamos en casa. Con mis abuadas. Ya los que nos, bueno me siguen desde hace ya bastante, recuerden el fondo ya regresamos a nuestro set y bueno primero a mi set porque en México nos convertimos muchos vlogs. Pudieron ver que el video terminó en donde ya estábamos directo llegando a casa pero ese día obviamente llegamos y ya estábamos súper cansados, hicimos un buen de cosas y no pudimos terminar como ya se me ha hecho, se nos ha hecho costumbre no terminar los videos en el momento. En que ya despertamos, casi estamos despiertos a como 30 horas. Nosotros dormimos en el avión como no está cómodo entonces como dos horas máximo y entonces ya llegamos súper cansados. Quedemos tiempo con mi familia, con nuestra familia en que ya estamos esposos. Mi familia es tu familia. Gracias, muchas gracias. Lo que pasó fue que llegamos, aquí ya estamos en casa. Tuvimos que hacer 10 días de cuarentena, sí señoras y señores, 10 días. Una frustración enorme, la verdad es que sí. Muchas personas por allá por mi Instagram, por si no me siguen que yo soy la que soy más activa en mi Instagram, mi esposo casi no, no esperen mucho de él. Él es chico anti redes sociales, entonces la que siempre está más activa soy yo. Pero para ustedes, si ustedes quieren, dejen en los comentarios, si quieres que sea más activa. Si quieres, lo voy a hacer para ustedes, pero si no quieres, pues lo voy a seguir igual. Pero si ustedes quieren como bien fans, pues lo voy a hacer para ustedes. No me creen, no me creen. Y pues bueno, eso prácticamente ha sido todo. Tuvimos, llegamos y tuvimos que hacer 10 días de cuarentena. No cuarentena, aclaro, cuarentena son 40 días. Tuvimos que estar en encierro total. 10 días sin salir, nada. Mi suena Talinda nos traía las cosas, todos nos estuvieron apoyando. Pero ya por fin el día de mañana se acaba este encierro. Después nuestras dos pruebas, que los dos, gracias a Dios, salen negativos. Ya estamos libres de COVID. Estamos libres por ahora, pero no hay mortales todavía. Tuvimos que hacer una prueba antes de venir a Reino Unido. Tuvimos que hacer una prueba ya en México. Y después aquí tuvimos que hacer unas dos pruebas, el día 2 y el día 8. No, la verdad es que es un relajo. Pero también si quieren que les especificemos, que les platiquemos más de ese tema más a fondo, dejen en los comentarios si les gustaría que les platiquemos acerca de eso, todo el procedimiento. Porque también pues no queremos aburrirlos tanto. Pero pues bueno, prácticamente eso fue todo. El venir, el día 2, día 8 y el encierro hasta el día de hoy. Ella mucho limpia la casa. Bueno, sí, obviamente. Tuvimos que hacerlas de cenicientos, entonces. Pero también si quieres más información, mándanos un mensaje. A mí, a mí, a mí mándenmelo porque él no les va a contestar. Sí lo voy a contestar. Yo sí lo voy a contestar. Si tengo mensajes, lo voy a contestar. Ah, bueno, si tiene mensajes. Solo no sube mucho historias y eso. La verdad es el video. Se lo olvidas, se lo olvidas. Pero si me manda mensajes, sí lo voy a contestar. Estos son nuestros Instagram. Ya cambié mi Instagram una vez más. Las personas que me siguen. Bueno, pues ya te enteraste. Las personas que me siguen desde hace tiempo saben que mi Instagram lo tenían con otro nombre. Yo siempre echo un papalote con mi Instagram. Pero pues bueno, estos son nuestros Instagram. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por ahí siempre trato de estar activa, saludándolo. Pues bueno, síganos. El chismesazo. Ahí estamos, el chisme 24-7. Para que entienden, yo soy Mitch.channel. Sí, yo soy Michelle en Inglaterra. Michelle en Inglaterra. A veces, la verdad, nosotros da mucha risa en que me manda mensajes a mí. Y dice, hola, mi amor. Hola, bebé. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Te amo. Ajá, te amo. Cosas así. Pero es él. A veces no me contestan porque me da pena. Pero yo solo enseña a él y dice, ¿conoces? Creo que se equivocó. O creo que le hicieron decir, mi amor. Bien. Pero ya estoy en paz. Ya, lo siento. Ya no se puede ir. Si te gusta y luego tienes que ponerle un ring en la ad. Bueno, amigos, ya no queremos aburrirlos más. Esto ha sido todo hasta la novedad del día de hoy. Y el día de mañana, obviamente, les vamos a grabar que vamos a hacer nuestro primer día de no estar en cierre total. Pero ese va a estar para la siguiente semana. Así que de ahora en adelante, si vienen videos aquí en Inglaterra, vieron más México. Si quieren conocer más del Reino Unido, les vamos a tener muchos, muchos, muchos blogs acerca de aquí, donde vayamos. Si les gusta el chisme, este es tu canal. Este es tu canal. Si ustedes quieren saber o quieren ver un lugar en Inglaterra, pues mándenos mensajes o algo. Nosotros podemos intentar ir. Vamos a hacer de lo posible. Si está muy lejos, pues está difícil. Pero si quieren conocer un lugar con nosotros, pues nos dicen en los comentarios. Si no, nosotros vamos a ir y ustedes van a ver. Sí, sonó muy feo, pero sí. No, exactamente. A veces Mitch no sabe explicar mucho, pero lo que él quiso tratar de decir es que si ustedes quieren conocer, algún lugar de por aquí del Reino Unido, cerca, nosotros nos encontramos cerca de Londres. Y si ustedes quieren, no sé, vayan a conocer tal o tal. O queremos saber qué de esto, del otro. Nosotros con mucho gusto. Si son preguntas, se las contestamos. Y si es algún lugar, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes también estén contentos con el contenido. Porque gracias a ustedes, nosotros tenemos este canal y a nosotros nos encanta compartirles todas nuestras aventuras. Nosotros vamos a lugares donde nosotros pensamos. Pero si ustedes quieren venir más de un lugar, pues déjenme en los comentarios y vamos a intentar hacerlo. Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. Por ustedes y para ustedes. Somos del pueblo y para el pueblo. Y pues bueno, bichis, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado alguna duda, alguna aclaración. Estamos ahí con nuestros Instagram pendientes y activos. No te olvides suscribir a este canal y activar la campanita de notificación para que ya no te pierdas ninguna de nuestras locuras aquí en el Reino Unido. Y pues bueno, no olvides sonreír, amar y respetar. Y agradecer por estar en este hermoso planeta Tierra. Dios me los bendiga mucho. Y pues bueno, yo soy Michelle Lara. Él es Mitchell Turner. Y juntos somos los únicos e inigualables. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.